Bueno, Rodolfo, vamos a saludar al ingeniero Gabriel Vázquez, amable, precandidato por Unión por Todos. Gabriel Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena los saludan. ¿Cómo está usted? Hola, buen día, Claudio Rodolfo. ¿Cómo está? Muy bien, un gusto saludarlo. Bueno, hablamos, va a ser un mes de precandidatos y queríamos conocer también, Gabriel, lo hemos hecho en otros espacios aquí de la Radio del ECO, pero, bueno, conocer la propuesta de Unión por Todos y la propuesta de Gabriel Vázquez concretamente. Bueno, es Unión por el Futuro, ¿no es cierto? Ah, Unión por el Futuro, perdón. Es Unión por Todos, es uno de los partidos que integra la Alianza y NOS es el partido al que nosotros pertenecemos, que integra la Alianza. La propuesta tiene la lista completa, digamos, tiene un candidato a nivel nacional que es Juan José Gómez Centurión para diputado nacional por Buenos Aires, también tenemos senadores provinciales, y también tenemos una lista local, ¿no? La lista local tiene que ver con que la idea de poder hacer cambios y de poder aportar en la política tenés que tener un partido integrado en los tres niveles, ¿no? Porque hay que traccionarla desde municipio, provincia, provincia, nación, y para arriba y para abajo, pero lo que no podemos es tener candidatos a nivel nacional sin tener propuestas locales, ¿no? Y ese es uno de los desafíos. Una cosa que me parece que es interesante es ver que, no es casualidad, que en esta elección encontramos casi cinco listas nuevas en Tandil, de gente con poco o ningún antecedente en la política, y listas prácticamente sin presupuesto, es decir, parte del testimonio que damos es que no tenemos un peso para hacer campañas caras, y tiene que ver con un montón de ciudadanos que estamos empezando a dejar de hacer lo que nos gusta hacer por vocación, como usted es el periodismo, a mí la agronomía, en lo que es la producción y la parte académica, hay mucha gente que trabaja en distintas cosas, distintos oficios profesionales, que empezamos a ver como una necesidad meternos en cuestiones de política, porque ya no alcanza con participar en el NG, ¿no? Me acuerdo cuando estuvo la mesa solidaria, no sé si sigue estando, que había impulsado Martín Burs. Sí, sí. En esta mesa solidaria, me acuerdo que una de las cifras escalofriantes fue que Tandil, porque también veamos que Tandil, y que la Argentina es un país muy solidario, en Tandil había 273 ONGs, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay un montón de iniciativas que la gente quiere hacer, que los ciudadanos queremos hacer, y somos solidarios desde comedores, todo lo que se te ocurra, que no son canalizados por lo político, porque cada vez la política, la función pública, el rol del administrador público va por un canal cada vez más ajeno a lo que tiene que hacer, cada vez pensando en la próxima elección, en el presente, y abandonando el futuro. O sea, no tenemos presente hoy porque dejamos de pensar en el futuro hace varias décadas, que es un contraste, si me permitís decir una idea más, que tiene que ver con nuestra concepción de la política. O sea, se habla mucho en estos años de que Argentina fue la quinta economía del mundo, y evocamos esos años de oro, ¿no es cierto? Pero la verdad es que en esa Argentina había una forma de encarar la vida muy distinta, ¿no? Era el sentido de la vida como tarea, y hoy vemos el sentido de la vida como bienestar. No en el total de la población, pero es lo que predomina hoy, como lo que predominaba antes, un sentido distinto, ¿no? El sentido de la vida como tarea, como comproviso, como cosas para hacer para el futuro. Correcto. Perdón. Te hacemos una pregunta, Gabriel, que tiene que ver con el nombre, justamente, que vos nos corregiste. Sin embargo, Rodolfo... Sí, aquí, por lo que vemos en la Junta Electoral, por eso lo habíamos presentado de esta manera, aparece como Unión por Todos, lista de interna unidad, digamos, como que el partido es Unión por Todos, ¿no? Bueno, buen tema. Unión por Todos es el partido que tiene todo lo que es la papelería legal para hacer partido político. Nos, con el tema de la pandemia, se atrasaron muchos lo que es trámites en la Junta Electoral, y al último momento había quedado sin la personería para hacer partido. Ahora prácticamente se la tiene, por cuestiones burocráticas. Entonces, en la alianza van Valores para mi país, van Nos y Unión por Todos, y la alianza se llama Unión por el Futuro. Ustedes en la boleta van a ver Unión por el Futuro. Pero está bien lo que dice Rodolfo, porque el tema de los partidos chicos es que hay un montón de trabas para que escribiste como partido, ¿no? Esto empezó hace dos años y, bueno, están casi todos los trámites terminados, pero, bueno, siempre hace falta que haya alguien que le dé la legalidad a la alianza. O sea, pasan muchas otras alianzas, ¿no? Correcto. Estamos hablando con Gabriel Vázquez, Amáviles. Bueno, básicamente, ¿cómo está integrado el perfil que tiene esa lista? ¿Cómo podemos mencionarlo sintetizándolo? Pero, bueno, no sé si te tengo que decir por qué nos presentamos, o sea, cuál es la concepción diferente que nosotros tenemos de la política y de lo que hay que hacer en la Argentina hoy. Creemos que coincidimos con muchas otras listas. Pero tiene que ver con... Te doy un ejemplo, clarito. De esa Argentina y la Argentina de hoy, ¿no? Del mundo de hoy. Hoy se habla de la pobreza y como método para mitigar la pobreza, está lleno de documentos de Naciones Unidas que nuestros decisores públicos ahora repiten como loro, porque como no tenemos planes propios, repetimos documentos internacionales que son de alcance global. Ni siquiera pretenden tener las soluciones para cada país, pero hablan de combatir la pobreza con política demográfica, que es básicamente esterilización, aborto, control natal, anticoncepción, etcétera, etcétera, como si la pobreza, los pobres, fueran la causa de la pobreza, cuando los pobres son la consecuencia de la pobreza. La Argentina pasó de ser una barbarie en 1860, con un millón de 600.000 habitantes, 15% alfabetismo, era la Argentina de Sarmiento y Avellaneda, que admiraban a Europa, pero no se iban a vivir a Europa para vivir mejor, sino que querían que esto fuera como Europa, y no tuvieron mejor idea que decir lo que tenemos que hacer para resolver la pobreza es poner todos nuestros esfuerzos en la educación y traer gente para trabajar porque tenemos un vasto territorio y una gran tarea por hacer. Y bajaron de los barcos 3 a 6 millones de pobres. Importamos pobres que hicieron en 60 años la quinta economía del mundo. Entonces, la pobreza no se combate con aborto, con métodos anticonceptivos, con un montón de política demográfica. Eso ayuda y es salud reproductiva, pero no como se la contempla hoy, sino que el verdadero desarrollo se contempla con la educación, que es cada vez más deficiente, menos días de clase, peores contenidos, los edificios son cada vez más feos, menos ganas de trabajar. El tema de las burbujas en muchos colegios es una parte es un impedimento edilicio por no tener el espacio para poder tener a los chicos distanciados, y en otro caso también a veces es comodidad de muchos docentes de no querer a la clase o de muchos padres que no tienen muchas ganas de que los hijos vayan todos los días. La educación, fundamental. En eso vamos a poner todo el énfasis que se pueda. Tandil lo puede hacer. Alguno me dirá, es un tema provincial, más o menos. Tandil tiene muchos ejemplos muy positivos. Nosotros no venimos a disputar del poder a nadie, porque lo que queremos es hacer un aporte, ¿no es cierto? Como todas las listas nuevas que se están presentando, de gente que no estaba en la política y que no pretende estar en el poder. Bien. Sino solucionar y aportar a un municipio que es superior a la media en muchas cosas. Pero mirá un ejemplo. Tandil tiene 5.300.000 pesos de presupuesto anual, ¿no es cierto? Está publicado, es público, esto no es que me lo pasa nadie, sino que está público, Tandil lo publica, todo su presupuesto son 700 páginas. Hay que sentarse a leerlo con tranquilidad. La mitad es el aporte de provincia y la mitad municipal. Pero fíjate qué interesante que 1.900.000 pesos de ese presupuesto, una buena parte, se aplica a salud. Y no es casualidad que Tandil tenga un muy buen sistema de salud comparación al resto de los municipios. Podemos hacer lo mismo en la educación, podemos dar una revolución en la educación. La educación rural nuestra deja mucho que desear. La educación urbana también. Tenemos un problema que no es un problema solo de la Argentina, está empezando a pasar en otros países del mundo. Estados Unidos está trabajando en esto, que es la deserción escolar, sobre todo en chicos de segunda edad. Gabriel, te tenemos que agradecer esta comunicación con la radio, con el canal del ECO. No va a ser la última vez que charlemos antes de las PASO. Buenísimo, buenísimo. Un saludo grande, muchas gracias. Nos vemos, Claudio, gracias. Adiós. En cualquier momento, gracias.